Hemos realizado el desembolso hace 48 horas de una parte muy importante, cerca de 3.000 y pico, que son quienes no habían cobrado el compromiso asumido por el Gobierno Nacional de poder culminar con la interzafra. La decisión la ha tomado el Gobernador de poder abonarlos con fondos provinciales, más o menos en lo que hace a destino de fondos depositados en el banco para los tareferos, son cerca de 70 millones de pesos, superan los 70 millones de pesos en lo que hace al periodo de interzafra. Pero a su vez también en el día de mañana se van a estar distribuyendo todos los kits escolares, poniendo en disponibilidad de toda la familia tarefera para que los chicos en el primer día de clase puedan tener los kits de útiles escolares y poder ir a la escuela. Así que así también se va a realizar con el resto de las organizaciones sociales y con los lugares donde está la alta demanda hoy de útiles escolares para poder concurrir al primer día. ¿Cuántos kits prevén entregar? ¿Cómo? ¿Cuántos kits prevén entregar? En principio a lo que es tarefero estamos entregando cerca de 8.000 kits, pero no tenemos un límite. Todo chico que quiere ir a la escuela debe tener su herramienta y si no tiene para comprar, nosotros debemos darle. Creo que es la mejor inversión. En este sentido, Vicegobernador, el hecho de tomar una cuenta que por ahí Nación no respondió en su momento, habla obviamente del buen trabajo que hay en lo que tiene que ver con las cuentas de la provincia, no hay poder saldar todos esos pedidos que por ahí tiene aquel que necesita. El peso que tengamos debemos ponerlo en aliviar esta situación crítica y difícil que vive nuestro pueblo misionero y que vive nuestro país. Como decía, si tenemos que comprar 10.000 kits, compraremos 10.000 kits escolares. Si tenemos que comprar 100.000, compraremos los 100.000. Pero un chico hoy tiene que tener todas las herramientas para ir a la escuela. Y ustedes fíjense que no se trata solamente de dar el kit escolar, se trata también de tener el boleto educativo gratuito. Se trata también de haber dado el incremento salarial en los meses de enero y febrero. Se trata también de la posibilidad de que tenga las herramientas para ir a la escuela y se trata también de tener las escuelas abiertas, siendo una de las pocas provincias en la Argentina que tiene el inicio de clases garantizado. Creo que eso se debe plenamente a una política de Estado y lógicamente esto es todo un hecho que se genera a partir del pueblo de la provincia de Misiones.